El planeta está mal nombrado y que en vez de la Tierra debería llamarse el mar. Al norte de la isla de Lanzarote, en el archipiélago canario, se extiende un grupo de islotes que con la excepción del mayor de ellos, la Graciosa, se encuentran deshabitados. Estos islotes son al igual que las demás islas canarias de origen volcánico y han emergido desde las profundidades marinas para formar el pequeño conjunto que los isleños conocen por archipiélago chinijo. Las islas canarias fueron descubiertas y colonizadas por los europeos hace unos 600 años. En la actualidad, la población asciende ya a un millón y medio de habitantes, a los que hay que añadir los casi 10 millones de turistas que visitan el archipiélago cada año. Lógicamente, las islas han sufrido las consecuencias de esta creciente presión humana, lo que ha justificado que las autoridades canarias hayan protegido aquellos espacios que han conservado sus características naturales, como ocurre con estos islotes. La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara y el Roque del Este constituyen un parque natural que alberga una importante muestra de la fauna y flora canaria, característica de los ambientes áridos y costeros, así como de las formaciones geológicas que le dan cobijo. Los recursos marinos también se ven amenazados por la presión humana y los problemas que ocasiona la sobrepesca no son ajenos a las costas canarias. Pueblos como Órzola o Caleta del Sebo en La Graciosa ven el futuro de la pesca con justificada incertidumbre. Por ello, en 1995, las administraciones pesqueras conscientes de esta situación decidieron crear la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes al norte de Lanzarote, que comprende las aguas alrededor del archipiélago Chinijo, con un total de 70.700 hectáreas. El propósito de esta reserva marina, como el de las otras que existen repartidas por España, es el de proteger y permitir la regeneración y desarrollo de los recursos pesqueros, de tal modo que los pescadores artesanales puedan mantener su tradicional modo de vida. El que este objetivo se consiga está un poco en manos de todos y en saber cumplir las normas establecidas. Pero antes de hablar de normas y regulaciones, es preciso conocer primero lo que se pretende proteger, aquello que está oculto bajo el agua y que pocos sospechan lo hermoso que es. Las islas oceánicas suelen caer a pico a grandes profundidades y carecen de una plataforma como la que existe en el continente. La Reserva de La Graciosa es, sin embargo, una excepción y comprende una de las mayores extensiones de aguas someras de Canarias. Se extiende sobre una amplia plataforma donde los fondos oscilan entre 70 y 80 metros, de modo que la luz del sol llega a ellos y permite la producción biológica en casi toda su extensión. La luz solar pierde intensidad y cambia su composición a medida que se filtra en profundidad. Cerca de la superficie es más intensa y permite un abundante crecimiento vegetal, como ocurre en los charcos y zonas más expuestas al oleaje, donde incluso crecen algas verdes, junto a las de color pardo, que son las más comunes. Precisamente, la presencia de aguas claras y fondos poco profundos son una de las principales razones que justifican la creación de la reserva. Es entre la maraña que forman estas algas filamentosas y arborescentes, donde se congregan pequeños moluscos, cangrejos, gusanos y toda suerte de criaturas que comen o son comidos en función de su tamaño. Los alevines, de infinidad de especies de interés comercial, encuentran alimento y refugio en estos inmensos tapices de algas que actúan como si fueran gigantescas guarderías. En ambientes tan frondosos no faltan especies familiares, como los romeros o los empiternos peje verdes, quizás la especie más abundante en toda Canarias y alimento seguro de muchos depredadores. La vieja, con las mandíbulas formando un poderoso pico, es el único representante de los peces loro en Canarias. El macho es gris y la llamada vieja colorada se corresponde con la hembra, que en esta especie es el sexo más llamativo. Con dos o tres puestas al año, la vieja pasa por ser una de las especies más prolíficas, pero debido a su alto valor pesquero, ha sido muy perseguida y empieza a escasear en la mayoría de las islas. En la reserva de La Graciosa, sin embargo, las poblaciones van en aumento y ya se pueden observar grupos de viejas más o menos numerosos. Una situación similar se presenta con la cabrilla común y la cabrilla pintada, también conocida por escribano, en alusión a los dibujos que presenta en su cara. Ambas abundan en la reserva, a pesar de que al ser adultas es raro ver dos o más ejemplares juntos, pues las cabrillas son especies territoriales. Además de los argos, que comen pequeños invertebrados entre las piedras y ramonean las algas sobre las rocas, destacan las alemas con sus características listas amarillas a lo largo de los flancos. Es una especie eminentemente herbívora y muy abundante, que pasta en rompientes cerca de la superficie. Los pescadores emplean redes especiales para su captura, luego las abren y salan para preparar jarea. Las algas dominan la mayor parte de los fondos homeros. Sin embargo, no pueden crecer allí donde no exista roca o algo firme que les sirva de apoyo. Entonces, entramos en el dominio de los arenales. Las arenas, bien de origen erosivo o formadas por los restos minerales de seres vivos, constituyen un sustrato inestable supeditado a los movimientos de las aguas. Los arenales tienen el aspecto de un desierto, pero es una impresión falsa. Es verdad que de día se aprecia poca vida en ellos, y es lógico, pues no hay resguardo ante los depredadores y las especies que lo habitan han de recurrir a diversas estratagemas de ocultación. El peje peine es un buen ejemplo. Cuando se ve acosado se entierra rápidamente en una madriguera que sólo él sabe reconocer. Los salmonetes confían en pasar desapercibidos gracias a su coloración y a la costumbre de permanecer largas horas inmóviles, reposando sobre la arena. El maestro indiscutible en el arte del camuflaje es el lenguado o tapaculos. Su aplastado cuerpo está perfectamente adaptado a navegar de lado y a ocultarse en los fondos arenosos. Tal es así que un ojo ha emigrado a la otra cara del cuerpo y ambos sobresalen a modo de periscopio. Estas artes de ocultación no son exclusivas de los peces. El choco, al igual que el camaleón, cambia el dibujo de su cuerpo a voluntad, aunque en la mayoría de los casos se le encienden los colores cuando está excitado. De todas maneras, siempre queda el recurso de enterrarse y el choco no se queda atrás en esta particular habilidad. Pero no todo son especies pequeñas. Este angelote puede alcanzar los dos metros de largo. Es un tiburón bentónico que asciende a los arenales poco profundos para reproducirse durante el invierno. Hay arenales que ofrecen algo de refugio cuando son colonizados por esta planta submarina, que no ha de confundirse con un alga. Como sus parientes terrestres, la seba echa flores y frutos y tiene raíces que es lo que precisamente le permite afianzarse en la arena. Las hojas acintadas se pliegan al embate de la corriente, pero sirven de soporte firme a muchas algas y minúsculos briozoos. Los sebadales que existen en la reserva no son de los más extensos de canarias. Con todo, albregan su particular fauna, como los tamboriles o la carmelita, un pez parecido a una culebra y que es bastante frecuente y completamente inofensivo, pues se alimenta sólo de pequeños invertebrados. De noche, los arenales cobran vida, pues la oscuridad favorece la actividad de muchas especies, como este asustadizo peje sapo. Las penátulas salen de sus tubos enterrados y extienden los tentáculos con la esperanza de capturar diminutos organismos que transporta la corriente. Todos los nidarios están provistos de células urticantes que le sirven para inmovilizar las presas. Esta joven estrella se aventura por la arena en busca de algún molusco u otra presa. Contra lo que se pudiera pensar, algunas estrellas son capaces de moverse con notable velocidad. También los pulpos son expertos cazadores nocturnos y se desplazan tanto reptando como empleando la propulsión a chorro. En realidad, son muchas las especies que durante el día permanecen al resguardo de las rocas u ocultas en cavidades y que visitan los arenales solo de noche. También podemos sorprender a especies pelágicas, como estas bogas, que descienden a los fondos para dormir. Las especies pelágicas son aquellas que viven ordinariamente en las aguas libres. Las hay de mar abierto, como los atunes y bonitos, y otras que son más comunes cerca del litoral, donde la probabilidad de encontrar alimento es muy superior. Muchas especies pelágicas, entre ellas las bogas, se alimentan de plankton, incluso desde que son alevines. Forman inmensos cardúmenes que se mueven al unísono para evitar el ataque de los depredadores. La vicuda es quizás el peor enemigo de bogas, sardinas y peces de pequeña talla. Esta barracuda de canarias no es agresiva con el hombre, como ocurre con su pariente caribeño. Los medregales, o seriolas, rondan las aguas de la reserva formando grupos de dos a diez individuos. Este que vemos es el medregal negro. Las palometas, por su parte, comen plankton y se las encuentra cerca de los rompientes, donde se forma mucha espuma. Todas estas especies pelágico-costeras son de gran interés pesquero. Cuando son adultos, los jureles se encuentran en aguas libres donde cazan peces pequeños. Pero cuando son jóvenes, llevan una vida más bentónica, es decir, más cerca del fondo, aprovechando los invertebrados que allí viven. El gallo, o pez ballesta, es también una especie de aguas libres que tampoco desdeña los fondos donde encuentra alimento al alcance de su poderosísimo pico. No es infrecuente que muchas especies de aguas libres se aproximen a tierra para estar más cerca de los fondos o de las bajas y espigones que tanto abundan en esta reserva. Allí se concentra la vida, o lo que es lo mismo, la oportunidad de encontrar alimento. La ladera de la isla que se sumerge progresivamente se conoce como beril, y es en este ambiente particular donde se produce una paulatina transición en la fauna y flora a medida que ganamos profundidad y la luz pierde intensidad. Su componente azul es el que más hondo llega, y de ahí que el azul sea el tono dominante. Los auténticos colores de los seres vivos que pueblan estas profundidades quedan enmascarados y sólo surgen con vigor cuando reciben la luz de nuestros focos. Estas costras de color rojo son esponjas, lo mismo que estas estructuras tubulares amarillentas, en este caso pertenecientes al género Berongia. El paisaje biológico de estas paredes es bien distinto. Las algas encuentran poca luz para realizar la fotosíntesis y dan paso a animales que, por su forma, bien podría pensarse que son vegetales. Tampoco resulta descabellado hablar de jardines zoológicos, pues la estructura de estos seres coloniales es frecuentemente arborescente o asemejan extrañas flores de pétalos animados. Estamos en el dominio de las anémonas, esponjas, corales, corgonias y antozoarios de diverso tipo. Animales de cuerpo blando, muchos de los cuales constituyen esqueletos rígidos formando una colonia, cuyos individuos extienden los brazos a la espera de capturar las partículas que arrastra el agua. Con un poco de suerte podemos encontrar bellos ejemplares del abanico de mar, que orienta sus ramas perpendicularmente a la corriente. El coral negro, mucho más flexible, forma campos extensos, pero hay que bajar hasta los 50 o 60 metros de profundidad para poder observarlo. La reserva cuenta con una rica fauna bentónica entre la que se hallan rarezas como este zoantario colonial, pocas veces visto en las islas a tan escasa profundidad. Los abadejos parecen custodiar estos lugares como si fueran conscientes de los tesoros que albergan. Si algo caracteriza a la reserva de la Graciosa es la variedad de sus fondos, ricos en escarpes, bajas, espigones, cuevas y veriles. Lógicamente, tal alternancia de ambientes favorece la diversidad de especies. Por ello, los fondos más interesantes son aquellos mezcla de roca y arena, con abundantes riscos intercalados, ofreciendo recovecos, pequeñas cornisas, cuevas, fisuras y demás soquedales donde diferentes especies hayan resguardo. Es importante estar oculto para pasar desapercibido, sea con la sana intención de escapar, o para todo lo contrario, para atacar, como pretende esta morena en permanente acecho. El alimento no falta, por extraña que sea la criatura que nos ocupe. Todo aquello que flota y vive por encima del fondo acaba por morir y caer en forma de maná, de modo que el alimento siempre llega a las capas más profundas, por su propio peso o arrastrado por la corriente. Pero también durante la oscuridad nocturna se produce una migración del pláncton animal hacia la superficie, y todo el ambiente se inunda de millares de pequeños crustáceos y larvas que lo recorren todo. Una segura fuente alimenticia que acude puntualmente a la cita cada noche. Los fondos mixtos de roca y arena, también definidos por su aspecto rugoso y por la abundancia de erizos, son patrullados por todo tipo de depredadores, pues el menú que ofrecen es muy variado. Consideremos por ejemplo este grupo de pequeños alevines, o estos alfonsitos, que conscientes de su vulnerabilidad se mantienen ocultos bajo las cornisas. Entre las especies de interés pesquero que mejor aprovechan estos fondos, están los roncadores y herreras, que destacan por la abundancia que llegan a adquirir. También cuenta la brota, oculta durante el día, lo mismo que los berrugatos, que solo se aventuran por los arenales durante la noche. El rey de los fondos, y un claro indicador del estado de buena salud ecológica de la reserva marina, es indudablemente el mero, ese gran depredador que llega a alcanzar los 60 kilos. Los meros se refugian en guaridas y son uno de los trofeos más atractivos para los pescadores con fusil y arpón. En toda la reserva está prohibido este tipo de actividad, con lo que se favorece el equilibrio natural de las poblaciones. Los equilibrios biológicos en el mar son tan importantes como en tierra. Un claro ejemplo de este hecho lo constituye el blanquizal. Las poblaciones de una sola especie, en este caso la ericera o erizo de lima, están fuera de control y su sobreabundancia provoca una devastación de los fondos rocosos. En la reserva de la Graciosa existen algunos blanquizales como en todas las islas que han sufrido sobrepesca. Quizás ahora, con las nuevas medidas de protección, se consiga la recuperación de estos fondos dañados, permitiendo, a su vez, que los científicos estudien estos procesos todavía no bien conocidos. En las aguas de la reserva se permite la pesca profesional con aparejo de anzuelo y las artes tradicionales dirigidas a la salema y especies pelágicas migratorias. Un caso especial lo constituye el Roque del Este, que emerge aislado a unos 13 kilómetros de Lanzarote. En su entorno se congrega una gran riqueza pesquera y por ello se ha declarado reserva integral. En una milla alrededor suyo queda prohibida todo tipo de pesca y en tres millas la pesca a la currica. El Roque y la Baja, que se encuentra a 200 metros al este, son un lugar de gran interés científico. Sus paredes caen a pico a unos 70 metros de profundidad y el edificio se encuentra atravesado por un túnel de más de 80 metros de longitud. El interior de este túnel es un auténtico santuario biológico en el que muchas especies encuentran refugio. Lo más llamativo en el túnel es la colonización de sus paredes, completamente tapizadas por animales sésiles que se ven favorecidos por la intensa corriente que lo atraviesa. Estos que vemos son zoantarios amarillos, cuyas poblaciones llegan a cubrir la roca en su práctica totalidad. Con la salvedad de este enclave, el resto de la reserva está abierta al uso y recreo de las personas. Las administraciones pesqueras del Estado y del Gobierno de Canarias colaboran en la gestión de este importante enclave marino, de modo que se garantice su conservación a la vez que se mantengan la actividad pesquera tradicional y el creciente turismo ecológico que se viene desarrollando en las áreas protegidas de Canarias. Y es que, además de la pesca, el ocio al aire libre y la contemplación de la naturaleza se han convertido en un importante incentivo en la economía del archipiélago. No hay conflicto entre conservación y explotación siempre que ésta se realice de una forma racional y sin exceder la capacidad de recuperación de las poblaciones animales. Este es el secreto de la buena gestión de los recursos del mar. Y las reservas marinas están precisamente orientadas en este sentido, conservar el modo de vida de los pescadores artesanales en armonía con el medio y los recursos pesqueros. Lugares privilegiados como la Isla de la Graciosa y los islotes al norte de Lanzarote son grandes criaderos de especies de interés pesquero que se expanden al océano circundante y contribuyen así al mantenimiento de la biodiversidad en el planeta. Chau! 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 Gracias por ver el video.